hola chicos qué tal conversamos hoy saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo informativo del día de hoy donde veremos cómo es que se va a desarrollar esta misión secundaria para el mes de septiembre la verdad es que por ahí algunas cositas un poco raras y no me han gustado mucho ya veremos eso más adelante pero como siempre antes de iniciar recordarte dejar tu like y tu suscripción bien rápidamente esta misión secundaria se va a llamar guantelete del gladiador va a iniciar el 6 de septiembre y va a durar hasta el 4 de octubre en cuanto al formato para esta misión vamos a requerir llaves o crestas estroducianas o algo así para poder ir desbloqueando o completando estos guanteletes ahora estos guanteletes es una serie de misiones que tendrán varias dificultades que irán aumentando su nivel y su dificultad tendremos 8 niveles y aparte un nivel gladiador que será como que el nivel 9 ahora las misiones de nivel 1 hasta el nivel 8 van a tener un camino y ese camino habrá cuatro oponentes mientras que en la dificultad gladiador o la que sería el nivel 9 sólo tendremos un oponente que será el gladiador luego tenemos que debemos completar cualquier misión para desbloquear el siguiente nivel si por ejemplo hace el nivel 4 tendrías que ganarla para desbloquear el nivel 5 y luego para el nivel 5 para desbloquear el nivel 6 y así sucesivamente luego en cuanto a la recompensas nuevas recompensas por exploración ni por finalización sino que las recompensas van a estar en los objetivos individuales así que va a tardar un poquito en el tema de conseguir estas recompensas y más aún las recompensas del nivel y gladiador que van a requerir cumplir ciertos requisitos especiales para poder obtener recién dichas recompensas tendremos un total de 34 llaves para recolectar y utilizar estas 34 llaves deberían darnos el chance de completar todos los premios y todos los objetivos de tu respectiva dificultad porque nos dice que podemos ganar 31 llaves pasando las misiones individuales o las misiones secundarias del guantelete y aparte vamos a obtener tres llaves las tres primeras llaves vamos a obtener en el calendario el día 6 de septiembre ahora el objetivo de esta misión será ganar puntos para completar los objetivos individuales estos puntos se obtienen completando las misiones del guantelete o ganando peleas utilizando campeones en las arenas como verán por aquí en esta imagen tenemos 100 puntos por completar un guantelete y 10 puntos por cada pelea ganada con un campeón mutante pero con completar un guantelete diario debería ser suficiente para recolectar los escudos o las llaves pero si no lo completamos podemos ganar puntos ganando peleas con personajes mutantes ahora en cuanto a las recompensas como verán por aquí en este cuadro estos escudos o llaves se podrán obtener solamente uno por día y cerca ya a la semana final vamos a obtener dos escudos por día y los últimos tres días simplemente vamos a recibir esquirlas del cristal especial de este mes de septiembre de los cuales también recibiremos fragmentos diariamente junto a los escudos o llaves para ir abriéndonos paso en lo que sería el guantelete entonces para pasar este guantelete vamos a dar las tres primeras llaves para poder ir pasando las misiones y luego cada día recién nos irán dando una llave una llave una llave de manera diaria y tendremos que pasar primero la dificultad más baja para ir subiendo la dificultad ahora al pasar una dificultad superior digamos también nos va a dar los créditos como si hubiéramos pasado las dificultades anteriores estas recompensas están sujetas a tu nivel de progresión por ejemplo si incluso tú eres caballero y logras completar el nivel 8 así completas el nivel 8 simplemente podrás cobrar los premios de tu nivel que creo que es los premios de nivel 6 pero cualquiera que pueda llegar al nivel agregador que es el nivel 9 este si podrá cobrar las recompensas en la cadena de objetivos de soy un imperio eso es lo que dice por aquí ahora punto muy importante los niveles 1 y 4 van a estar disponibles desde el momento de su lanzamiento es decir si tú ya eres rompetronos o paragon puedes iniciar desde el nivel 4 de esa manera pues irías avanzando más rápido luego tenemos aquí el cuadro con la recompensa de la que estaba comentando anteriormente estos son los objetivos individuales desde probado hasta el nivel paragon como verán nos van a pedir un total de 25 pasadas 5 5 5 5 5 25 pasadas en cierta dificultad para poder reclamar recién los premios por ejemplo si eres rompetrono te pide mínimo 25 veces completar la dificultad 6 o superior si eres paragon te va a pedir 25 veces completar la dificultad 8 o superior entonces es lo que comentaba anteriormente en cuanto ya al tema de recompensas que por aquí yo lo veo bastante bajito pues son básicamente las mismas que tuvimos hace un par de meses o menos incluso tal vez en algunas cosas digamos porque por ejemplo no he visto por ninguna parte aquí que diga que hay oro o sea que no sé por qué no han puesto oros en estas recompensas de la misión secundaria si es un error o quizá la van a colocar en otra misión o en porque va a ir otro evento con respecto a lo del capitán américa y jugar varios tipos de de misiones aparte pero pues en esta misión secundaria no veo que hayan colocado oro por ninguna por ninguna parte pero bueno ya volviendo al tema de las recompensas para paragon y aquellos que completen el nivel 9 tendremos la gema del despertar de 6 estrellas 1500 izquierda de 7 estrellas un cata de clase de grado 5 y un total de 30 por ciento del fragmento del cata de clase de grado 6 este tema de estos recursos digamos del cata de clase grado 6 si se ha aumentado porque antes era 10 por ciento 15 por ciento ya está aumentando poquito a poquito pero para poder cobrar estos premios vas a tener que vencer al gladiador cumpliendo como eran por aquí los objetivos derrotarlo con campeones místicos o un campeón tecnológico y con uno de los campeones de la lista del cristal especial de este mes de septiembre que es el cristal pues ya lo veremos más al final de este vídeo mientras que ya por ejemplo para los de dificultad rompe tronos tendremos dentro lo más importante el cata de clase de grado 5 y las gemas del despertar de 6 estrellas luego el resto de recompensas básicamente todo está basado en lo que son las reliquias no hay esquiras de reliquia y hay fragmentos de recursos para reliquias es básicamente la mayor cantidad de recursos no sé qué tanto te guste a ti las reliquias pero yo prefiero que me den oro o algún recurso que me sirva más para subir mis campeones que para arrancar reliquias pero como decía pues espero que en el otro evento que va a agregar caban más adelante pues también nos aumenten el tema de recompensas porque están bastante bajitos la verdad en esta misión secundaria bien aparte de esta misión ya pasando otro tema también tendremos los objetivos individuales de mutantes en esta misión en este objetivo tendremos que ganar peleas utilizando personajes mutantes en cualquier modo de juego exceptuando el modo práctica pero también nos van a pedir cumplir algunos requisitos por ejemplo si enfrentamos a oponentes hábiles debemos derrotarlo con un golpe débil final si enfrentamos a científicos debemos derrotarlos usando un golpe medio final y a los cósmicos el último golpe debería ser un golpe fuerte y así va a ir variando dependiendo de cada clase que ganaremos por hacer todo esto pues básicamente cristales especiales de este mes que probablemente desde un campeón de cuatro estrellas algo de hizo y ya eso es todo por eso es que le comentaba que los premios tampoco pues por aquí un poquito raro no y luego finalmente nos dejan la lista de campeones del cristal especial como verán hay buenos campeones hay una lista de campeones interesantes está la claire boyan la capitana británia de un doctor extraño hay buenos campeones para ser sinceros en este cristal ahora el tema es que te toque el campeón que quieres el que necesitas y obviamente de seis estrellas no porque nada te sirve uno de cuatro actualmente pero bueno chicos eso es todo lo referente a esta misión secundaria espero que este vídeo te haya gustado te hayas informado sobre el que va a venir para esta misión secundaria como siempre antes de irte dejar tu like no olvides suscribirte recomendar siempre el canal y conmigo sería como siempre hasta un próximo vídeo bye bye